I got some dirty shit to pick up at the drag queen I got a tiny bitch to pick up, I call her Selena Shady hop up in the whip, but I ain't ever seen it Shady love the way I whip it in the two-seater Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez estamos aquí en un nuevo video para el canal Ah, déjenme borrar este icono Ah, perdón, por eso Vamos a jugar Prefide Vamos a ver si la prueba número 3 Porque la original que tenía para grabar Se ha estado dificultando Por eso no subo tantos videos Esa es la razón Y vamos a ver si esta será la prueba definitiva Como dicen, echando a perderse a frente Y vamos a entrar No, en este caso si no se la guía Hablaré más Contaré más cosas Porque no me he gastado ni igual Ah, quítate icono, icono, icono Solo se queda ahí el icono No creo que moleste mucho Le bajaré un poco de volumen Porque no quiero que no se escuche nada de lo que yo digo En este caso está funcionando correctamente No tiene hijo Concha la lora Por poco Primero vamos a hacer la prueba Y luego vamos a hacer muchas cosas más Parece que está funcionando muy bien De las otras acciones Y esto es lo que me he contado En el norte de Super impresiones Ops Es super bueno ¿Cómo puedes hacer videos de Gacha Studios? No funciona nada lo que tienes Bueno, pues el editor Los dos editores que tengo Si sirven, de hecho Desde Demosicreto Utilizo Power Editor Y también KineMasterRuby Que eso Si ustedes quieren ser youtubers Descarguenlo Hay que funcionar Null, null Si, si, si funciona bien Funciona perfectamente No, puede ser Ya La prueba Definitiva Bueno, aquí ahora si estamos En el video de Preferé Y aquí estamos con los Bueno, vamos a ser Más especialistas Voy a hacer WTF, este va a ser mi video más largo Que he hecho en mi vida Porque esta vez ya hablaré ¿A qué hora son? El chiste es que cuando sean las 6 Terminaré de grabar Para que sepan todo esto Sobre los errores que he tenido Vaya vez que no se la guía mucho Que digamos En el otro Como de Otros más Este, se la guiaba Pero bien fácil Pero ahora con Movisen Este, ya Funciona mejor Y le quité la marca de agua Con este Con dinero Ya le pego Tirar Pero como Ustedes nomás Síganme Y ya Y esta vez Si funciona bien Entonces subiré más videos Entiendan Vamos a intentar llegar a una Llegar a la casa Antes que me asesinen Antes que me maten Esas No, 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 no Lul Llega rápido Rápido y curioso Podría ser El pin del No, no, no Es que no dispare Es que no dispare No dispares Te amo Donde está ¿Crees que te ibas a escapar? Gracias Bueno, vamos aquí Chim, creo que nadie me vio Creo que era ella La que vino aquí, ¿no? Ah, sí, sí Fue ella Pero ya se me van a acabar Las balas Eso es lo malo Y tenemos Tendrá ahí Hijo, les tendré que ir Para allá Brinca, brinca Brinca, brinca Como todo No 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 No, me quedé sin arma Espera Muere, muere, muere No 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 Que Pero que no Soy Félix Aquí está Bueno, ya Ya vemos Que funciona un poco mejor Que las Otras grabaciones bueno con esta me despido este no fue un video de menplay solo fue prueba y creo que fue la vencida muchas gracias por acompañarme y hasta luego